Bahía de Guayaquil, uno de los lugares más comerciales del puerto principal. Aquí Rafael tiene su negocio hace 25 años. Él importa electrodomésticos. Tras el cierre de local por la pandemia, la reactivación va lenta, pero surge un nuevo problema. Si antes valía, por decir, dos mil dólares de tener un contenedor de mil televisores, ahora ya vale cinco mil dólares. Ahora hay dinero para comprar, pero no hay electrodomésticos suficientes para vender. No están llegando. Por esta bodega, dice, antes era imposible caminar. Por ejemplo, aires acondicionados no están. Televisores de 32, el más económico valía 190, ahora está en 240. Neveras, cocinas, no hay. Pero los importadores electrodomésticos no son los únicos que tienen problemas para abastecerse. Quienes venden repuestos y piezas de vehículos también pasan dificultades para mantener la oferta. Dicen que no se puede hacer importaciones. Todo, todo, todo ha subido. Todos los productos, lo que es accesorios para carro, ha subido. Tras la pandemia, las industrias en China, el principal proveedor mundial, no trabajan al 100%. Los contenedores que llevan y traen mercadería se quedan en los puertos, lo que genera congestión y desabastecimiento. El flete naviero, en un año, aumentó su valor en un 500%. Asimismo, se incrementó entre 20 y 100% el precio de las materias primas para casi todas las industrias. La crisis en los contenedores afecta a todos los productos importados, especialmente a los que vienen desde Asia. El problema se presenta en todo el mundo, pero en aquellos países con economías débiles, la presión se siente mucho más fuerte y se evidencia en el aumento de los precios y escasez de diversos productos importados. Esto de cara al Viernes Negro y Navidad. Posiblemente no haya la cantidad de productos que todos querramos. Por eso, desde la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, tienen una propuesta para reducir costos de importación. Y para que el costo del arancel no se calcule del flete, sino solamente del costo de la mercadería. De esa manera, pues, se puede alivianar un poco el impacto que está teniendo la crisis en los contenedores y principalmente se aliviana no solamente para el importador, sino principalmente para el consumidor. Productos de uso doméstico tendrían un incremento de precio de 25 a 30%. Vestimenta con un incremento entre el 20% según el origen de los mismos y el precio de los juguetes de plástico entre 25 y 41% por un mayor costo en el petróleo y los fletes marítimos. Johanna Ramos, 24 Horas.